Griso, bien vikingo, comida vikinga en el día de hoy, buen papel sin duda. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué. Y aunque me veáis así en manga corta, hoy estoy aquí en Noruega y os voy a enseñar cómo es un auténtico restaurante típico noruego. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí estoy, en este pueblo que se llama Trondheim. Es la cuarta ciudad, o la cuarta población, o el cuarto pueblo, llámalo como quieras, más grande de todo Noruega. Es un lugar bonito, pero bonito para visitar. Tiene varios atractivos. Tiene la fortaleza de Kristiansen, en lo alto de la colina, construida en el siglo XVII, con muy buenas vistas a la ciudad. También se puede visitar el Puente Viejo. Es el puente más antiguo de aquí, de Trondheim. Pero sin ninguna clase de duda, lo más bonito, impresionante e impactante es su catedral, la Catedral de Nídaros, que data del siglo XI, que es una auténtica pasada, que os recomiendo incluso visitar por dentro, porque vais a alucinar. Parece que está inspirada en las películas de Harry Potter, aunque más bien seguro que ha sido al revés. Y vaya, lo bonito también es darte una vuelta por este barrio, el barrio de Backlandet, el barrio típico con casitas de madera, que mola un montón, y en el que se encuentra el restaurante en el que voy a comer en el día de hoy. Ojo, porque ya llevamos, creo, siete días en Noruega. No he grabado muchos vídeos, porque he de decirte que aquí la gente, lo normal es que coma en casa, y que todos los negocios de restauración que hay, o la gran mayoría, estén enfocados al turismo. Con lo cual es muy difícil, créeme, muy difícil salirte de las salchichas, las hamburguesas, las pizzas, y algo que llaman aquí el smorrebrot, que son como unas tostadas, con unas tostas que diríamos, con muchas cositas por encima, tipo salmón, gambas, y algunas cosas más de aquí típicas de Noruega. Pero, en el día de hoy, creo que he encontrado el restaurante que andaba buscando, y por eso tengo muchísimas ganas de documentarlo. Aquí lo tengo, a mis espaldas. Se llama Skid Station, el restaurante típico noruego por excelencia. Todo él de madera, tiene muchos platos que se salen de lo que os acabo de decir, de las salchichas, de los smorrebrot, las pizzas y las hamburguesas. Creo que hoy voy a disfrutar de lo lindo con la comida, y voy a disfrutar de lo lindo enseñándote el papeo, que espero sea capaz de saciar este hambre, que ya da calambre. Vamos para adentro, a ver que se cuece. Pues ya estoy aquí en el interior de Skid Station, en el sitio, pues antiguamente era una estación, por eso se llama Skid Station. A día de hoy, pues vaya, es como una casita, totalmente igual que una casa. Incluso parece que estamos en el salón, la entrada parece que es la entrada de la casa, y parece que a medida que atraviesas el pequeño restaurante, pues son las distintas estancias, habitaciones de una casa noruega de toda la vida. Es un sitio muy pequeño, extremadamente pequeño. Las mesas son enanas, a más no poder, no sé cómo voy a colocar la cámara para enseñaros la comida, pero todo eso le da un encanto, que alucinas al sitio, y como te digo, pues tengo bastantes ganas de probar la comida aquí, tengo bastante hambre. Para ello, lo primero es mirar la carta y ver qué es lo que ofrecen de comer. La carta suele venir en todos los restaurantes, tanto en noruego como en inglés. Olvídate de más idiomas, porque son los dos que he encontrado en todos los sitios. Y vaya, vamos a ver qué es lo que tienen. Tarta de papel, de toda la vida. Y bueno, pues tienen el club pack, que no tengo ni idea de lo que es, la verdad. Lo tienen con blue cheese, con queso azul y ensalada, o lo tienen con salmón ahumado y huevos cocidos. Tienen también distintos tipos de sándwich, que ya os he dicho que es tipo los smorrebrot, estos tan típicos en toda esta zona, en los peces escandinavos en general. Tienen sopa de pescado, que lleva salmón, gambas, mejillones y mantequilla, la sopa de la semana. Tienen el hairy plate, que es un plato de arenque, con tres tipos de arenque. Lleva también ensalada de patata, huevos, pan de centeno y mantequilla. Tienen la jacket potato, que es la patata asada, con maíz, crema, salsa de crema agria, mantequilla de hierbas, puerro, pimiento, morrón, bacon y queso. Y luego tienen la patata asada vegana. Luego tienen estofado de reno, uy que ganas tenía yo de probar esto, que alegrón. Tienen también bacalao, que tampoco lo he probado en estos días por aquí, curioso, porque los dos pescados más famosos de Noruega son el salmón y el bacalao, el bacalao skleip, el bacalao nómada. Luego tienen también la ensalada de verano, increíble, porque ya no estamos en verano. La tienen vegetariana, con pollo, con gambas o, ojo, con jamón serrano. Y luego de postres tienen helado, tarta de manzana, los waffles, lo que nosotros llamaríamos como gofres, que los tienen con mermelada de fresa, crema agria o con queso marrón. Y luego tienen chocolate caliente con nata y helado. En fin, esto es todo lo que hay en la carta, así que buen momento para aquello de carta vista para sentencia. Y ahora sí, que empiece el papel. Y empezamos con la sopa de pescado, sopa de pescado que tiene, como ves, mejillones, gambas, tiene una buena base de nata, un poco de cebollino picado por encima, y lo acompañan con pan, pan tostado, pan tostado con mantequilla, y algo que me llama mucho la atención, varias rodajas de limón. No sé, se ve que aquí la sopa se toma con el pan, es el mismo pan integral, parece que ponen junto con los s'morebots o los sándwiches. Y bueno, pues esta es la racioncita de sopa. Como os digo, hay muy poco sitio, fijaos donde tengo que poner la cámara aquí arriba, en fin, para que me podáis ver y para que os pueda enseñar la comida. Vamos a ver qué tal está la sopa, tiene bastantes gambas, y el caldo tiene sobre todo mucha nata. Bueno, pues vamos a ver, no está nada mal. Qué raro es notar la nata ahí, en el caldo, pero es que está muy buena, ¿eh? De lo mejor que he comido estos días por aquí en Noruega, que francamente no he grabado muchos vídeos, porque la comida no me llamaba tanto la atención. Aquí se llevan muchos estos, bueno, se llevan, se deben criar estos mejillones chiquititos, que parecen mejillones de roca. No está nada mal, hombre, nada que ver con nuestro mejillón gallego. Pero la sopa está muy buena. Ah, digo, tiene algo que no sé lo que es, ¿eh? Esto que se veía, que no lo he probado todavía. Esto es pescado, esto es bacalao. Muy buena sopa para entrar en calor en un día tan fresquito, ya como el de hoy. Estamos a finales de septiembre, hay unos vientos polares que no veas. Bueno, también tiene zanahoria. Lo que no veo es que tenga nada de salmón. Tiene aquí algo alargado, así como puerro. Curioso, no hay nada, absolutamente nada picante en nada de la comida que he probado estos días por aquí. Nada, ¿eh? Aquí en la mesa estamos coincidiendo, ¿eh? Está muy buena. Qué raro es encontrarte la natita en la sopa. No te digo que esté cremosa para nada, pero es un caldo de pescado con un toque lácteo. Raro en cuanto a diferente, pero no raro en cuanto a lo delicioso que está, ¿eh? No escatiman con las gambas, ¿eh? En ninguno de los preparados que he visto aquí con gambas, no te creas que te ponen dos o tres. Igual con el salmón, pues suelen ponerte cantidades bastante grandes. Y bueno, no sé, el pan será para mojar, ¿no? Porque ya sabes que a mí me encanta mojar el pan. Bueno, todo el pan de molde de aquí en Oruega tiene una corteza gruesa que te diría roza lo desagradable, ¿no? Es que para mí no es agradable. O sea, no me gusta nada esa parte. Los mejillones están buenísimos, ¿eh? Te lo digo de verdad, buenísimos. Es un plato contundente, es un empiece genial. Creo que vienen cosas muy buenas. Te diría que es el plato más rico que he probado en los últimos días. Y sobre todo, lo que venía buscando, gastronomía local. En fin, que continúen el papeo. Y continuamos con los segundos. Aquí mi madre y mi hermano se han pedido una patata, una patata rellena, que veo que viene con mogollón de relleno. Es una patata muy grande, trae bacon, queso, maíz, un poco de nata agria al lado. Y vaya, pues este es el plato que me he pedido yo, que es el plato de bacalao. No es precisamente el bacalao de Bilbao, más bien parece el bacalao de Lilliput, porque es un plato chiquitito. Es el mismo recipiente que el de la sopa, vaya, pero le veo que lleva las patatas, aceitunas calamata, nuevamente el cebollino picado, tomate. Y se acompaña de un pan diferente, un pan en láminas, muy finitas, y nuevamente mantequilla. Aquí se pone mantequilla en todo, parece ser. Y bueno, vamos a ver qué tal. Me pensé que iba a ser más grande, como algo más contundente. En fin, veo que es pequeñito. Voy a probar primero la patata. Suele pasar cada vez que voy a grabar un vídeo con mi madre y mi hermano, que siempre me da la sensación de que lo suyo está más bueno que lo mío. Esta vez creo que han triunfado mucho más grande y se le ve muy apetitoso. La patata esta no me fascina, no me fascina. Está un poco durilla, sí que hay un toque picante. Está caliente, es un plato caliente. Vamos, que está muy caliente, quiero decir. Pero la noto muy entera la patata. Y luego, aceitunas aquí. Bueno, al menos vienen sin hueso. ¿Qué aceitunas son estas? Qué raras. ¿Por qué ha salido aquí el hueso? No le veo el agujerito del hueso. En fin, a ver qué tal el bacalao. Vaya, el bacalao está muy bueno. Es un bacalao salado, que lo han desalado para el guiso, que por otra parte no está nada salado. Claro, yo he tomado tantas patatas con bacalao que le encantaron a mi padre. Pero le tengo que decir que es que las de mi padre estaban mucho mejor que estas. No sé de dónde le viene el toque picante. Desde luego no es pimentón de la vera. Y aquí, ah, no, no es tomate. Dicho tomate por el color. No, no, es pimiento rojo. Está también muy entero. No se ve que hayan hecho un sofrito al que luego le han añadido el pimiento, sino que lo han cocido todo junto. Lo que sí que está buenísimo es el bacalao, ¿eh? Muy bueno, muy rico el bacalao. De hecho, lo único que me falla por decir algo es la patata, ¿eh? El resto me gusta. Qué platos más buenos para entrar en calor, ¿eh? Uf, qué rico. Estoy viendo que aquí a las aceitunas le sacan el hueso de otra manera. Parece que tienen como un corte. Le sacan el hueso y se queda solamente el corte. Sí, sí, no. Sacan el hueso de otra forma, ¿eh? Sin duda. De hecho, iba a decir, uy, que vienen con hueso, ¿no? Hay que mis acompañantes están con la patata disfrutando a medias, ¿eh? A mi madre, por ejemplo, dice que le gusta más la patata que el condumio, ¿eh? Y a mi hermano le gusta más el condumio que la patata. Así que pueden hacer buenas migas y se lo pueden repartir, ¿eh? Si sobra de uno para otro y si sobra de otro para uno. Otra cosa buena del bacalao es que no trae absolutamente ni la más mínima espina, ¿eh? Vaya, no sé para qué hablo. Una espina. Pero no son los lomitos, es más bien la parte de la cola, que la han limpiado muy bien. Aún con la patata más entera, hoy es el día que mejor estamos comiendo, como os digo, salvo los primeros vídeos que grabé, que son los anteriores a este, donde tomamos aquel salmón ahumado, aquellas patas de cangrejo, eso estaba de vicio. Salvo ese día, todos los demás días estamos comiendo fatal y estamos como, a ver si volvemos a España y nos damos una buena comilona. Oye, pues hoy, hoy nos estamos redimiendo. Al final, te digo una cosa, viene muy recogido el plato, pero viene bastante cantidad. En verdad que he dicho lo de Lilliput, no lo parecía, pero sabe bastante balgrado. Mis acompañantes hacen cero caso al pan este. O sea, esto es lo que nos gusta, el pan de guil. Cuando te digo cero es cero, nada, no lo han tocado prácticamente. Yo voy a hacer aquí mi mítico fiery de pan, en este caso el fiery de pan noruegues, y esperando al siguiente plato. Por supuesto que no me iba a ir de aquí sin probar el guiso de reno. Esto es la pinta que tiene, no es como me lo esperaba, esa es la verdad. Ahí estás viendo que viene coronado por unas grosellas. Y nuevamente el cebollino picado, que es un recurso que utilitan mucho por lo que veo aquí. Aquí tenemos de guarnición un par de patatitas asadas, nuevamente el pan finito, una mermelada de frutos rojos y un poco de mantequilla. Y bueno, el mismo cuenco. O sea, aquí la vajilla solo la han cambiado para la patata, porque debe ser que no les entraba aquí. Ah, mira, no está tan denso como me imaginaba, está como deshilachado, hecho migas. He probado el reno el otro día en formato salchicha, pero es que venía tan especiada que sí, se notaba que era una carne más fuerte. La picada de la salchicha un poco más gordita, la probé en Bergen, en el primer destino al que llegamos aquí a Noruega. Y vaya, pues bueno, bien, pero vaya, que me puedo decir que es reno como se mide que es otro animal. Vamos a ver qué tal aquí el reno estofado, parece con nata. ¡Uy, qué bueno! Pues no está nada mal y tiene aquí dentro, ¿qué es esto? Tienen champiñones. ¿Cómo te sorprende la textura del champiñón cuando no te lo esperas? A ver, es una textura diferente. Tampoco sé qué parte de reno han utilizado para esto. No está nada malo. Yo sé que estas cosas hay gente que le da como, no sé si fobia o temor a probar. Estamos hablando de probar la ballena, que todavía no he encontrado el, digamos, entrecot de ballena. Que hay sitios que lo ponen así como tipo entrecot. Estoy deseando encontrarlo. Hay gente que dice que no lo probaría nunca. Yo no sé si lo probarías tú, déjamelo en comentarios. En el caso del reno, pues vaya, es una carne. Que tiene ciertas similitudes con el cerdo y con la ternera. Aquí han usado nata para cocinar esto. Y dentro tiene champiñón, pero tiene algo más. Es decir, que le van bien las grosellas ahí arriba. Vamos a ver las patatitas, ¿qué tal? Porque las de antes estaban un poco duras y esta me da la sensación que también. La patata es como una patata muy seca. No me gusta absolutamente nada. A ver, la mermeladilla esta, ¿de qué será? La mermelada está buenísima. El otro día en Instagram me habéis estado diciendo. Ay, no caigo en qué frutita. Pero una frutita que se da mucho por aquí. Y que esto es muy típico probarlo, claro. Me dicen, no, eso lo ponen también en el Ikea. Junto con las albóndigas. Digo, bueno, creo que no he comido nunca albóndigas en el Ikea. Pero dicen que se da un aire. Que bien va la salsita esta roja. Con la carne, ¿eh? La mermelada, la confitura. No es extremadamente dulce. Le he dado una patata de estas a mi hermano y ha dicho tres veces. Dura, 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 dura. Sí. Pues, ¿qué tienes que te diga? Me gusta, me gusta. No está deshilachado. Es que tiene una textura diferente esta carne. El sabor no es tan fuerte como me imaginaba. No está muy reseca. Aunque, quizás, sin toda esta nata y sin toda esta salsa, sería otra cosa. He dicho, bien vikingo. Comida vikinga en el día de hoy. Buen papel, sin duda. Y qué suerte. Qué suerte tengo de todas las recomendaciones que me va a ir dando. Y de los sitios que voy descubriendo. Aunque a veces se pincho, ¿eh? Llevo dos días siguiendo recomendaciones. Y, pues, no me ha gustado mucho el sitio. No publico el vídeo. Pero, vaya, hoy, si estás viendo esto, es porque realmente me mola. Aquí es donde echo de menos un buen pan de masa madre. Con su miguita. Para darle aquí al paire de pan. Que con este pan, así, formato lámina, pues no se puede hacer. Ay, en fin. Comida contundentita, ¿eh? Aunque no lo parezca. Vamos con el postre. A ver qué tal. Y aquí tenemos los postres. Estos son los típicos waffles o gofres. Llámalo así o asa. Que te encuentras en todas las partes por aquí, por Noruega. Viene con su mermelada y su crema agria también, parece ser. Tenemos también una tarta de manzana. Tarta de manzana con un poquito de chantilly. Y, por último, ay, si lo hubiera en tartas. Esta es la tarta de queso. Fíjate qué pinta tiene. Más fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Con todas estas crosellas. Por la parte superior, vaya. Pues bueno, estos son los postres que he pedido. Vamos a probar un poquito. A ver, a ver, a ver. Estos son, como te digo, los waffles, los gofres de aquí. Están recién hechitos. No son los mejores gofres del mundo. Estos son un poco como terrosa. No están muy dulzones. Tienen una mantequilla, pero con un sabor... Con la mermelada esta de frutos rojos, están mucho mejor. Las mermeladas... Están muy bien. Y aparte, es que yo creo que es crema agria. Pero, ¿cómo va a ser crema agria para un postre? Al menos es lo que ponía en la carta. Más bien es como tipo queso filadelfia. En fin, vamos con el postre número 2. Ay, qué suerte que no esté el tartas. Así puedo probar el vértice. De la tarta de manzana. Que viene con la manzana muy caliente por dentro. Bueno, tiene canela. Está un poco sequilla. No me va mucho. Bueno, dije chantilly. Pues nada, esto es nata. Está rica la nata. Más rica que la tarta. Y vaya, vamos a finalizar con la tarta de queso. Que vaya pinta tiene más fuera de la moda que hay en España. Hombre, la cuchara pasa perfectamente. Espero que sea lo que más me guste. Porque estos dos... ¡Eh, qué buena! ¡Qué buena está! Y mira que tiene ciertas similitudes con la... Digamos, de sobre, ¿no? Las tartas de queso que vienen para que te las prepares en casa. Esa estructura así como... Como muy aérea. De las tartas de queso que se hacen en casa. Es la mejor de las tres. Aunque estos frutos rojos... Están como un poco agrios. En fin, lo mejor de los postres. Pues, sin ninguna duda, la tarta de quesos. Saludos, Pablo. Y en fin... Esto es todo por hoy. La visita al lugar... Os digo que vale la pena. Está muy bien. No está muy caro, la verdad. Para todo lo que nos estamos encontrando en Noruega. Habréis visto los rótulos o los precios en cada uno de los platos. Para que podáis haceros a la idea. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Si no lo has hecho todavía, suscríbete para apoyarme. Y no olvides activar la campanita, tolón, tolón, para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Y desde aquí, desde Skid Station, en Trondheim, Noruega, se despide vuestro amigo César Blué. Con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós. Adiós.